Iniciamos las reuniones de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario. Esta es la primera reunión del 2021. Tratamos cuatro decretos provinciales, un decreto de la provincia de Mendoza por granizos, corrientes por unos incendios forestales que fueron muy significativos. Tuvimos la sequía de la provincia de Jujuy, que esa había quedado pendiente de todo un paquete de decretos provinciales de las provincias del norte, que daba solamente Jujuy para declarar la sequía. Y finalmente, el evento más reciente que tiene que ver con los incendios en el Bolsón, se trató el decreto de emergencia en la provincia de Río Negro, especialmente en el departamento de Badiloche, donde se produjo este incendio forestal. Así que cerramos la primera reunión con el tratamiento de estos cuatro decretos provinciales. El 2020, la verdad que fue muy intenso, tuvimos como eventos muy destacados las nevadas en Patagonia, que fue de público conocimiento, que han tenido repercusiones mediáticas, y pudimos asistir a las cinco provincias patagónicas. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego fueron asistidas por la ley nuestra de emergencia, por el Fondo Nacional. Así que muy conformes con eso, y apenas terminamos de asistir este evento, vinieron todos los eventos estos masivos que te contaba de sequía, donde se declararon sequías en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, y como reciente comentaba Jujuy. Así que el año pasado declaramos 19 resoluciones, pudimos ejecutar más del 100% de los fondos, inclusive tuvimos un pequeño refuerzo, y para este año los fondos de emergencia han sido duplicados en el presupuesto nacional, lo cual nos pone ante el desafío de seguir ejecutando al mismo ritmo y mejor. Y como novedad más importante para este año, nosotros queremos convocar a la Comisión Asesora de la Ley, desde la sanción de la ley en el año 2009, lleva más de 10 años esta ley, y la Comisión de Asesora no se juntó nunca, y nosotros entendemos que nos tenemos que reunir, porque hay muchas cosas a mejorar de la ley, de la implementación, y para eso se creó esta comisión. El año pasado el Ministro convocó a los representantes regionales para esta comisión, ya tenemos los nombres designados por las propias provincias, nos falta confirmar los otros participantes que son de tipo institucional, y ya juntarnos a trabajar para las mejoras de la implementación de la ley, sumado a esta duplicación, como te contaba, del presupuesto, y poder atender estas emergencias que se van dando, como hemos visto, continuamente, y tenemos que abordarlas con la mayor decisión posible.